Hola amigos, yo soy Oso Marciano y el día de hoy les traigo un vídeo muy educativo en el cual vamos a aprender un poco del idioma náhuatl y para eso vamos a utilizar las estaciones del metro de la Ciudad de México. Me di a la tarea de buscar los nombres de todas las estaciones que sean de origen náhuatl y posteriormente buscar su etimología, es decir, de dónde viene la palabra en cuestión. Para ello me he ayudado a ver este libro llamado Diccionario del Náhuatl en el Español de México. Coordinador Carlos Montemayor, Gobierno del Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es un libro muy interesante el cual conseguí en la biblioteca de mi escuela y bueno, incluye muchísimas palabras en náhuatl. Algunas de ellas son de las que aún se utilizan en el idioma español. Vienen refranes, vienen plantas y también viene lo más importante para nosotros en este vídeo, el significado de nombres de lugares de la Ciudad de México. Empezamos con la línea 1, la que va de Observatorio Pantitlán. En ella nos encontramos primero con Tacubaya. Tacubaya es una palabra náhuatl que significa donde se agarra el agua, el cual viene de las palabras atlacuiwa que significa coger el agua y yan que significa el lugar. Después tenemos juanacatlán que significa donde abundan las cebollas y viene de dos vocablos, shonacatl que significa cebolla y tlan que es el sufijo para expresar abundancia. Shonacatlán. Después tenemos chapultepec que significa en el cerro de los chapulines. Viene de las palabras chapulín que significa chapulín. Tepetl que significa cerro y finalmente la letra C del final se utiliza en diferentes nombres, ya los veremos, para expresar que es el lugar, el sitio. El sitio del cerro de los chapulines. Después tenemos cuautemoc. No, ese cuautemoc no. Este cuautemoc. Y significa el águila que descendió. Y viene de cuautli que significa águila. Y temoc que significa descender, pero en pasado, en pasado de descender. Posteriormente nos encontramos con moctezuma, que realmente es motecusoma. Significa el que se enoja como señor. El que no se anda con estupideces. Viene de mo que es un pronombre reflexivo. Tecutli que significa señor. Y soma, que es enojarse. Mo tecutlisoma, o tecusoma, moctezuma. Posteriormente nos encontramos con pantitlán, que significa entre banderas. Y por eso el símbolo es este. Viene de pantli, que significa bandera. Y tlán, es decir, el lugar entre dos cosas. En este caso, banderas. Esas son las seis estaciones que contienen un nombre náhuatl en la línea 1. Ahora vamos a ver la línea 2. En esta línea 2 nos encontramos con tacuba. Que significa lugar de las varas. De los carrillos. Viene de tlácotl, que significa vara. Y pan, que significa lugar entre. Posteriormente tenemos cuitláhuac. Que por cierto, tláhuac es la tradición de cuitláhuac. Esta es la más rara. Es un poco extraña y realmente puede que suene a broma, pero no lo es. Cuitláhuac significa los que tiran desechos. Viene de cuitlatl, que significa desecho o excremento. Wa, que es el posesivo. Y c, la letra c del final, es lugar. Cuitláhuac. Tiene que ver con la siguiente. Popotla. Significa entre carrizos huecos. ¿Qué pasa si tienes un tubito y es hueco? Pues, lo pones en una bebida. Tomas la bebida. Tiras el popote y matas una tortuga. Viene de popotl, que significa carrizo hueco. Y tlán, que es el lugar entre. Lugar entre los popotes, como las tortugas. Amantes tortugas. Finalmente tenemos tasqueña. Que debate aparte si es con X o con S. Significa en el juego de pelota. El juego de pelota es un deporte antiguo que practicaban los indígenas. El nombre taxqueña significa el gentilicio de taxco. Y taxco significa en el juego de pelota. Viene de tláxli, que significa juego de pelota. Y co, que es el lugar. Ahora vamos con la línea 3. Y a pesar de que es muy larga, solo contiene 3 estaciones de nombres náhuatl. La primera es tlatelolco. Que quiere decir en el montículo. En el montón de tierra. Viene de tlateli, que significa montón de tierra. Y co, que es el sufijo, lugar. El lugar del montículo de la tierra. Después tenemos koyoacán. Y significa el lugar de los dueños de coyotes. Viene de koyotu, que significa coyote. Wa, que se refiere a posesión. Y can, lugar. Finalmente tenemos copilco. Esta en particular fue muy difícil de buscar. Ya que no venía el libro, así que tuve que buscar un poco en internet. Y a pesar de que existen diferentes lugares que te dicen. ¿Qué significan? Me encuentro trabajo encontrar etimología. Es decir, saber exactamente cuáles son las palabras que lo conforman. Ya di qué significa, wey. Ok, significa el lugar de las coronas. Viene de copili, que significa corona. Y co, lugar. Copilico. Copilico. Desafortunadamente la línea 4 no tiene nombres náhuatl. Sin embargo, bondojito, que es una estación. Sí es una palabra prehispánica. Pero no es náhuatl. Bondojito es otomí. Y significa entre los nopales. Así que no podemos hablar de él como algo náhuatl. Pero también es prehispánico. Y por eso lo incluyo. Es lo único que tiene la línea 4. Después la línea 5 tampoco tiene ninguno. Porque Pantitlán ya lo analizamos en la primera línea. Así que la línea 5 también se queda sin nombres náhuatl. Oh, pero la línea 6 ya contiene nombre antiguo. Cuando estaba haciendo la investigación para este video, pensé en tesosomoc, pero no. No, no, no es nada. En cambio, escapotzalco sí lo es. Y escapotzalco significa en los hormigueros. Viene de ascapotzalco, que significa hormigueros. Y el sufijo co, lugar. Lugar de los hormigueros. La línea 7 también contiene solo uno, que es mixcoac. Que significa lugar de la serpiente de agua. Viene de mistli, que significa nube. Después viene coatl, que significa serpiente. Y finalmente la letra C del final, que es el lugar. Lugar de la serpiente de agua. La línea 8 tiene un pequeño tramo de varias estaciones seguidas con nombres antiguos. La primera de ellas es koyuya, que significa lugar de los cascabeles. Por eso el símbolo. Viene de koyolin, que significa cascabel. Y yan, que significa lugar. Hay diferentes maneras de interpretar lugar. La verdad no soy muy experto en náhuatl, pero sé que hay algunos súfijos los cuales te ayudan a determinar qué es un lugar o qué estás entre ciertas cosas. Después istacalco. Istacalco significa en la casa de la sal. Viene de istatul, que significa sal. Kali, que significa casa. Y coque, que significa lugar. Después viene apatlaco. Y esto fue bastante difícil, al igual que copilco. Porque igual encontré diferentes fuentes en internet, ya que no venía en el libro. Busqué diferentes fuentes en internet. Y sí, todas te decían el significado, pero no encontraba la etimología real. Y de hecho no la encontré lo suficientemente convincente. De acuerdo a internet, significa lugar de los baños medicinales. Y tiene sentido, porque es el ícono de la estación, pues es un baño. Sin embargo, yo le daría más el significado de lugar del agua que cura. Yo no soy ningún especialista en esto, pero por lo poco que leí, creo que sería más adecuado ese nombre. No estaba muy seguro, pero encontraré que la palabra té medicinal se dice apatli. Entonces apatlaco, apatli, me sonaba. Después tenemos co, que significa lugar. Apatlico, lugar de los tés medicinales. Me sonaba más a que era el lugar de los tés medicinales y no de los baños. Pero es cierto que la palabra agua se dice atl. Apatlaco. Fue bastante complicado encontrarlo. El punto es que es un lugar donde hay agua que te cura, ¿no? Ahora tenemos apulco, que significa el lugar donde el agua se tuerce. Viene de atl, que significa agua. Koloa, que significa torcerse. Y ko, que significa lugar. Después sigue atlalilco, que también me costó bastante trabajo encontrar. Significa el lugar donde se contiene el agua. Sin embargo, tampoco encontré suficientes fuentes para decir correctamente la etimología. Seguramente me equivoque. Pero lo que encontré es que atl es agua, como ya lo había mencionado. Y después encontraré atlali, que es lo que más parecido me suena. Atlali significa agua, pero agua de riego. El agua para sembrar. Y posteriormente ko, que significa lugar. Atlalilco es lo más parecido. Sin embargo, el significado que todos te dan en internet es donde se contiene el agua. Y yo pensé que es el lugar del agua de riego. Como sea, el siguiente es esta palabra. Significa donde las aguas se atraviesan. Viene de ishtlapatl, que significa atravesar. Atl, que significa agua. Y pan, el lugar de. Seguimos con la línea 9, que solo contiene dos estaciones con nombres prehispánicos. El primero es chilpancingo, y es el lugar de las pequeñas avispas. Viene de chilpan, que significa avispa. Sin, que es un diminutivo. Y ko, lugar. Chilpancingo. Chilpancingo. Después tenemos miksiukan, que es el lugar de los partos. Viene de miksiu, que significa... Viene de miksii. Viene de miksiui. Viene de mi... Miksiu. Viene de miksiui, que significa parir. Y kan, que significa lugar. Miksiuikan, miksiukan. Es mejor la forma actual. Seguimos con la línea A, que solo contiene dos estaciones de nuevo. La primera es tepalcates. Y esta es diferente al resto, porque es una palabra como tal. No es que se conforme de diferentes palabras más cortas. Sino que significa objeto viejo de barro. Es una vasija ahí que nadie quiere. Y bueno, la palabra original era tepalcatl. Y con esta palabra se hacen algunos refranes, como por ejemplo... El que nace pa tepalcate. El que nace pa tepalcate. Ni a comal tiznado ye. He frito mi longaniza. He frito mi longaniza en mejores tepalcates. Después sigue Akatitla, que significa entre los carrizos o entre las cañas. Parecido a Takuba. Viene de Akatul, que significa caña. Y Tlan, lugar entre, como Pantitlan. Pantitlan es entre banderas. Y Akatitla es entre carrizos. Gelatao es Zapoteco. Después tenemos la línea B. Y esta contiene cuatro estaciones en Nahuatl. Empezaremos con su vida Azteca. Azteca es la forma de decir a las personas que vinieron de Aztlán. Según la leyenda, Aztlán es el lugar donde vienen los mexicas. Viene de Aztlán. Técatl. Técatl significa gentilicio. Aztlán, Técatl. Aztécatl. Después tenemos Ecatepec, que significa en el cerro del viento. Viene de Ehecatl, que significa viento. Tepetl, que significa cerro. Y la C, pues el lugar. Después tenemos Nezahualcoyotl, que significa el coyote que ayuna. Viene del Nezahual, que a su vez viene del Nezahualistli, que significa ayunar, no comer. Y Coyotl, que significa coyote. Después tenemos Tepito, que afortunadamente se dice así, porque es una abreviación de Teocaltepiton. Teocaltepiton. Parece albur, pero no. Significa pequeño templo. Viene de Teocali, que es templo. Y Tepiton, que es pequeño. Finalmente tenemos la línea 12, que contiene varias estaciones. La primera es Mexicalcingo. Y esto significa en la pequeña casa de Mexitli. Mexitli es una forma de llamarle el dios Wichilopochtli. Cali es casa. Sin es diminutivo. Y ko es lugar. Mexitli calcinko. Aunque también hay algunos autores que dicen que significa el lugar de los mexicanos venerados. Pero bueno, yo esto fue lo que encontré. Después sigue Kuluakán, que significa el lugar de los que tienen a Colchin. Ahora bien, Colchin significa dios torcido. Que viene de Koltik, torcido. Y Tzin, que Tzin es una forma de llamar a alguien de forma reverencial. Después tenemos Wa, que significa que es posesivo. Y finalmente Can, que no es perro, es lugar. Col, Tzil, Wa, Can. Después sigue San Andrés Tomatlán. Y en este caso sí podemos seguir esta lógica chistosa de mezclar los nombres. Porque sí, Tomatlán ahora sí tiene que ver con tomates. Viene de Tomatl, que significa tomate. Y Tlán, en el sentido de abundancia. Después tenemos Zonko, que significa donde hay tesontle. El tesontle es una piedra rojita. Viene de Tesontli, que significa tesontle. Y ko, lugar. El lugar del tesontle. Después tenemos Zapotitlán. Y aquí también podemos aplicar la similitud de palabra. Zapotitlán, Zapote. El lugar entre los zapotes. Viene de Zapotl, que es el árbol de los zapotes. Tlán, lugar. Y ese pequeño ti que está en medio. Zapotitlán. Es simplemente algo que se le añadió para que sonara más bonito. Después tenemos Tlaltenko. Y esto le va a gustar a los terraplanistas. Porque significa en la orilla de la tierra. Viene de Tlali, que significa tierra. Tentli, que significa orilla. Y ko, lugar. Por último tenemos Tláhuac. Que como mencioné muy al principio del video. Que por cierto, Tláhuac es la reflexión de Kuitláhuac. Que significa, pues, los de la popó. Y es así como terminamos este video. Si te interesa puedes indagar un poco más para conocer mejor los orígenes de algunas de las palabras. Ya que en algunas hay diferentes significados. Yo traje el que mejor me pareció en varias de ellas. Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido conmigo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.